Bien, estamos de vuelta en E.N. Meridiano. Hablábamos, Leo, del Día de la Juventud. Tú sabes que en el día de hoy el escenario es del Presidente de la República, del Ministerio de la Juventud. Entonces, el día de ayer, que por cierto era día de fiesta, lo aprovechó la Fuerza del Pueblo y también el PLD y realizaron actividades. Vamos a ver primero la actividad que fue mucho más impresionante y mucho más concurrida de lo que uno se imaginaba, porque ayer la comentábamos, de la Fuerza del Pueblo. Pero vamos a ver la actividad de la Fuerza del Pueblo, las declaraciones interesantes que dio el Presidente de la Fuerza del Pueblo y es Presidente de la República, Leónel Fernández. No una ocupación extranjera. El tres veces Presidente de la República y Presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, defendió este lunes la soberanía nacional al advertir que por ningún motivo República Dominicana modificará su carta magna para permitir campamentos para refugiados ilegales. Hay quienes se han atrevido desde fuera a exigirnos modificar nuestra Constitución para establecer un sistema de otorgamiento de nacionalidad que nosotros los dominicanos no estamos dispuestos a ceder. No cedemos a las presiones de que tengamos refugiados en el territorio de la República Dominicana si no lo decidimos nosotros. Al encabezar esta marcha patriótica en la que no faltaron las manifestaciones políticas ni las banderas, t-shirts, gorras y otros distintivos del partido, Leónel Fernández citó la pobreza, la falta de empleos, la inseguridad y otros males sociales como los principales desafíos del pueblo dominicano. Los desafíos de la pobreza, los desafíos de la desigualdad, los desafíos del analfabetismo, los desafíos de la drogadicción, del delito, de la marginalidad, pero conjuntamente con los desafíos perennes del pasado hay también desafíos del futuro, los desafíos de la inteligencia artificial, los desafíos de la robótica, los desafíos del algoritmo, los desafíos de la realidad virtual. La marcha organizada por la Fuerza Joven de la Fuerza del Pueblo en ocasión de conmemorarse el 210 aniversario del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte y el Día Nacional de la Juventud partió desde el Parque Diego Colón en la zona colonial hasta el Parque Independencia. Rosalba Escalán... Bien, bueno, pues vimos, fue, yo no sé, ahí no se ven todas las imágenes, pero ahí se vi, prácticamente la calle El Conde estaba llena completamente, el Parque Colón, hasta allá está, el Parque Independencia, que fue donde el presidente de la República, él el presidente León Fernández habló y ahí dio declaraciones interesantes sobre las intenciones que hay de convertirnos en lacayos de los intereses particulares de ciertas naciones y de ciertos organismos internacionales y dice el presidente que hay que actuar, ¿verdad?, con valentía y defender nuestra soberanía. Nadie puede decirnos a nosotros cuál, cómo redactar y elaborar nuestra Constitución, cuál debe de ser nuestra política migratoria, quién es o no es dominicano. Así que, yo, bueno, eso se parece, ciertamente, al discurso que ha estado enarbolando en cada conclave el presidente Luis Abinader, yo mantengo mi preocupación de que, bueno, no solamente hablar, sino que hay que ejecutar acciones claras que envíen un mensaje claro y contundente a esos intereses exógenos, foráneos, que pretenden que la República Dominicana asuma la crisis de Haití. Hay una serie de mafias, hay una serie de intereses económicos y políticos, tantos de República Dominicana como de Haití, que coartan la posibilidad de que nosotros tengamos una política migratoria bien definida y mientras nosotros no tengamos, de manera muy particular, no hay una voluntad política que tiene que venir básicamente del Poder Ejecutivo para desmantelar todas esas vagabunderías que no vamos a volver a repetir pero que todo el mundo ya la conoce, porque no solamente por este programa, sino que prácticamente todos los comunicadores la vienen mencionando cada día. entonces la población dominicana está al tanto de cuáles son esas mafias y todas esas vagabunderías y negocios ilícitos que se manifiestan en la relación dominico-haitiana. Así que lo que hay que tener, lo que hay que hacer, mejor dicho, es actuar en coherencia con lo que se dice en discurso, que es lo que se enarbola a través del discurso de manera particular aprovechando los escenarios internacionales, ahora, siéndolo el presidente Donel Fernández en el día de ayer en la puerta al frente de los restos de nuestros padres de la patria en el Parque Independencia, pues entonces hay que actuar acorde a esa necesidad imperiosa de evitar que se nos pegue el drama que era nosotros y de que nos coarten la posibilidad de nosotros definir nuestra política migratoria que además, tal y como reveló el presidente Leónel Fernández, hay intereses incluso en hacer que nosotros cambiemos nuestro modelo constitucional para favorecer la migración haitiana y hasta si se quiere la fusión con Haití, eso no puede ser sencillamente. Bueno, de verdad que uno sentarse y abordar ese acto de ayer hay que tener una naturaleza para el análisis que trasciende a cualquier simpatía o a cualquier contrariedad. Mira, el acto de ayer fue una actividad de la fuerza del pueblo muy creativa y digamos que muy exitosa para esta organización de los eventos más trascendentes me parece a propósito de la época electoral porque en definitiva ese fue un acto político pero cubierto por expresiones de las artes de la cultura y proyectado por ejemplo para el tema de la juventud digamos que la fuerza del pueblo este señor Abud que es el dirigente pero la forma en que fue coordinada evidentemente de extraordinario éxito para la organización y para el líder político que es el presidente de esa organización y los efectos frente a sus digamos competidores para no decir adversarios extraordinarios en el orden dominicanista digamos nacional las esencias el discurso que hizo el doctor Fernández que lo he visto en las redes fue de un aspecto histórico desde Cristóbal Colón hasta estos tiempos y las funciones de como la política dominicana ha enfrentado los temas de democracia y de autoridad y el compromiso nacional ahí no hubo una arenga política partidaria pero evidentemente hubo un comportamiento como tal por ejemplo en el orden nacional hubo un planteamiento para la comunidad internacional que surgió justamente con los aspectos relevantes históricos pero en materia de organización política frente a lo que incluso mucha gente se preguntaba que no veía actividades fundamentales de la fuerza sorprendió a todos los partidos incluyendo al gobierno con la primera actividad trascendente de organizaciones políticas y no fue proselitista dije que tuvo un impacto nacional en tanto el discurso fue de la república dominicana pero evidentemente que golpea al partido de la liberación dominicana en el sentido de y al propio PRM y al presidente Abinader porque es un primer acto que parecía de cierre de campaña y no fue promocionado como tal la forma como llenó la calle el conde que es una calle fundamental entonces a Leonel se le ha objetado es la fuerza de que no tienen esa gran incidencia en la juventud entonces fue el acto de juventud y la presencia con que he dicho que convocado por la patria por la cultura etc lo otro tiene que ver que el presidente evidentemente que no era su discurso en la campaña y el presidente tiene un compromiso de atraer los sectores conservadores los sectores que no tienen identificado y ese proyecto del muro y todo ese proceso frente a Haití el presidente lo ha ha tratado de aclimatar es un bulto hombre usted va a creer en eso bueno pero es un discurso es que es el problema que es que en este caso Leonel está como un opositor Leonel no es que está gestionando el gobierno pero el muro pero no han ido kilómetros pero bien yo lo que digo es como el presidente ha tratado de articular un discurso que se le acerque y en este caso el de ayer la práctica Leo si pero ya eso tú puedes criticarlo yo lo estoy analizando de como se comporta cada quien y que aspiraciones tiene y evidentemente que el acto de ayer fue un golpe que ya viene previsto de la actividad en Santiago en el Ateneo con Soto Jiménez que Soto Jiménez hizo un pronunciamiento en representación de ese sector conservador de que Leonel pudiera ser el presidente por cuarta vez bueno pero hoy publicaron una encuesta en el listing diario que hay un empate externo pero yo estoy haciendo el análisis por donde va el acto otra que se le analó y que dice que Luis está más alto pero bueno pero yo voy por donde hacia donde apunta el acto como labor que las dientes un traje un traje un traje el de los hijos yo estoy analizando el mundo hacia donde apunta el acto fíjate al punto de que nosotros vamos a referir el tema de que realizó el PLD pero prácticamente esta actividad se dimensionó yo quería ver pero no hay problema con la imagen pero yo quería ver la actividad del PLD que hizo en el día de ayer con la juventud pero fue un cuartico si tú notas lo viral y la trascendencia de ayer no porque fue un cuartico no porque fue un acto en un salón cerrado pero evidentemente ya bueno estaba ahí además que se suponía que él iba a estar una pregunta yo estoy confundido pero déjame terminar con esto entonces yo creo que fue un éxito múltiple de la fuerza y de Leonel Fernández ayer pero dime una cosa quien es el candidato del PLD es Charlie o es Abel bueno hay una proyección masiva sobre el secretario general evidentemente que Abel Martínez tiene que tratar de procurar te equivocaste Abel Fernández un lazo extraño ese no porque eso sucedió con un entrevistador al que Guido le dijo eso fue un lazo Guido tuvo que decirlo con Julito yo lo vi si entonces parece que lo repetí Abel Martínez tendrá que definir su equipo de campaña es real equipo que yo no creo que sea el que está presentado definir cuál va a ser su suerte y él mismo tiene que decidirlo porque él en el abordaje de los temas no se está pareciendo al candidato también realmente Charlie se está viendo como más novedoso y más agresivo que no es la mejor figura para además de que está teniendo como mayor participación en los medios de comunicación y eso de alguna manera es como robar el escenario al candidato lo cual no le va a permitir crecer así que yo creo que si no hay como ciertamente se ha dicho se ha especulado de que lo que es un plan para boicotear la posibilidad de que Abel Martínez pueda crecer y ser un verdadero contendiente a la candidatura presidencial el próximo año entonces el PLD tiene que replantearse su estrategia porque la verdad es que en las últimas dos semanas por lo menos el que ha brillado ha sido Charly Mariotti habría que ver que el verdadero equipo de Abel Martínez decidió hacer un proyecto nacional porque evidentemente estar situado en Santiago y todo su éxito que pueda proponerse él tiene que tener un equipo superior aquí en Santo Domingo que no va a depender del partido sino va a depender de presentar su figura ahora aquí estamos contiendo a Abel también porque no aparece la imagen bueno pero eso es producto de la misma realidad que está viviendo el partido de la liberación dominicana vamos a la pausa de la misma de la misma de la misma ¡Gracias!